Saludos, bienvenidos nueva vez a este subespacio Mundo Latino por aquí por nuestra casta de TV Quisqueya llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables también en la República Dominicana en Vega TV, síganos en nuestras redes sociales Tecnoline, ayúdennos a crecer en Mundo News, Canal 1 Fresa Torres Con ustedes y conmigo un equipo de periodista que ya está listo para llevarle las últimas informaciones que son noticia en casi todo el mundo Bueno, ustedes saben que está afectando grandemente tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana el huracán Fiona Que ha dejado mucho destrozo, puentes caídos, falta de alumbrado, además muchas casas inundadas, pérdidas millonarias Hasta en el momento tanto en la República Dominicana como en Puerto Rico Esto también afectó los vuelos que estuvieron parados muchas personas desde anoche en los diferentes aeropuertos No solamente de aquí de los Estados Unidos sino de cualquier parte del mundo que iban a viajar hacia la República Dominicana También a Puerto Rico Estos detalles vamos a compartirlo con ustedes más adelante En Reinos Unidos finalmente en el día de hoy pues recibe cristiana sepultura la reina Isabel II después de gobernar este país Estos y otros temas vamos a tratarlo con ustedes en el día de hoy Así que por favor no se nos muevan Bienvenidos a Mundo Latino con Fresa Torres De inmediato nosotros vamos a darle inicio a nuestro programa en el día de hoy Pues con la noticia que está dándole la vuelta al mundo sobre el huracán Fiona que está afectando a la República Dominicana Y también en el día de hoy afectó grandemente a Puerto Rico donde allí pues el tendido eléctrico Mucho desplazado, inundaciones, derrumbe de puente pues fue el resultado hasta el momento de todo el daño que ha causado este huracán Justamente en la República Dominicana el COE ha hablado de que más de 787 personas pues están siendo desplazadas desde sus hogares En este momento en la República Dominicana a causa del huracán Fiona de categoría 1 que tocó tierra esta madrugada en el este de la República Dominicana Un informe preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias COE indica que Fiona ha causado daños a 54 viviendas Principalmente en el este y el noroeste, las zonas más afectadas por el fenómeno que se desplazó hoy por territorio dominicano En alerta en su totalidad que justamente está la República Dominicana Además el COE ha dicho que 11.554 clientes no tienen energía eléctrica Fiona el primer huracán que entra a la República Dominicana desde el potente huracán Iván en el 2004 Sigue causando fuertes lluvias, vientos en todo el país donde se registran inundaciones, derribos de árboles y de postes del tendido eléctrico El ciclón tocó tierra por Cabo San Rafael al este de la República Dominicana y se ubica a unos 25 kilómetros al suroeste de Punta Cana Con lluvias moderadas, fuertes en algunas ocasiones y vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora Con ráfagas superiores según la Oficina Nacional de Meteorología De acuerdo con los pronósticos también las lluvias acumuladas oscilan entre 100 a 300 milímetros Aunque puede ser superior debido a que todavía pues se está según las autoridades están pues haciendo el resumen de todo lo que ha sucedido en la República Dominicana Lo que sí también antes de llegar Fiona a la República Dominicana pues causó grandes daños en Puerto Rico Y justamente el gobernador de la isla pues ya ha dado los datos preliminales Como dice él en la rueda de prensa todavía pues no se puede levantar unas cifras oficiales del daño que Fiona ha causado en Puerto Rico Vamos a pasar inmediato con nuestro centro de prensa allí que ya nos tiene los detalles de los daños que hasta el momento pues ha causado el paso de Fiona por la isla del Encanto Señor director El huracán Fiona dejó daños catastróficos en Puerto Rico El gobernador Pedro Pierluisi reportó graves daños materiales en varias zonas con caídas de árboles y tendido eléctrico, deslizamientos de terreno, derrumbes y obstrucciones en las carreteras Lo importante es el restablecimiento de ese servicio eléctrico y del servicio de agua potable a la mayor brevedad posible Tan pronto esta tormenta ya no nos esté impactando directamente El lunes Fiona tocó tierra en República Dominicana que suspendió la jornada laboral y declaró en alerta roja a más de un tercio de sus provincias El huracán es de categoría 1 la más baja de las 5 en la escala de Zafir Simpson Pero el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos espera que se fortalezca aún más en las próximas 48 horas Fiona ya causó graves daños a su paso por Guadalupe el viernes por la noche En algunos lugares el agua subió a más de un metro y medio en ese territorio francés donde un hombre murió arrastrado con su casa por la crecida de un río Bueno y lo que las autoridades tanto de la isla de Puerto Rico como de la República Dominicana pues llaman a la población es a estar atento a los boletines a no exponer a sus familias pues también cuiden a sus mascota sobre todo los animales que siempre están pues en los hogares como los perros, los gatos entre otros animales que la gente siempre tiene en sus hogares Es una situación muy delicada lo que están viviendo la población tanto en la República Dominicana como en Puerto Rico Ojalá, ojalá y que este clima que tanto daño ya ha causado en nuestro país, en la República Dominicana pues nuestras autoridades puedan acudir rápidamente a la población en auxilio y sobre todo de estas personas que siempre están vulnerables cada vez que hay dos gotas de agua en la República Dominicana o que caen dos gotas de agua en la República Dominicana igual, igual sucede en Puerto Rico entonces que nuestras autoridades y sobre todo que se busque una solución a largo plazo sobre estas personas estas zonas que viven siempre siendo los más afectados y los vulnerables cada vez que hay un fenómeno de esta naturaleza nosotros aquí continuaremos llevándoles las últimas informaciones que salgan tanto de Puerto Rico, de las autoridades de Puerto Rico como de la República Dominicana sobre los daños que ha causado Fiona un huracán que llegó a Puerto Rico en categoría 2 igual a la República Dominicana pero que con el paso pues se ha perdido su fuerza continuamos con más de este subespacio Mundo Latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables también en la República Dominicana a través de Vega TV síganos en nuestras redes sociales ayúdennos a crecer denlo online a Mundo News Canal 1 Fresa Torres con ustedes y conmigo como siempre hemos dicho un equipo formidable de periodistas y técnicos que hace imposible que día a día estemos en sus hogares a esta hora no se nos muevan en breve retornamos entonces con el funeral de la reina Isabel que finalmente pues hoy recibe cristiana sepultura y ya ¡Suscríbete al canal! I'm Ashwin Vassan, the city's doctor and I'm New York City Schools Chancellor David Banks and your friends at school want to tell you something I need you at Reading Time We need you at Basketball We need you at Lunch In Music We need you in Science We need you in school with us. We all want to see you in school. Have your parents talk to your doctor about routine school vaccines. You'll need all of them to come to school. Get your shots. COVID-19 too. Safe, effective, and easy to access, vaccines are the best way to stay healthy this school year. We want to see you in school. And so do your friends. For more information, go to nyc.gov slash health and search student vaccines. Roberto Cabada y su equipo de periodistas, Chris Aleydy Madej y Yulisa Montilla, en vivo desde New York. Sextuagésima Séptima Asamblea General de las Naciones Unidas, del 15 al 23 de septiembre. Cobertura especial desde New York. TV Kiss Queya, el canal de los dominicanos. Hoy entregamos directamente 365 títulos ya a nombre de los beneficiarios finales que impactarán positivamente en igual número de familias. Hoy todos ustedes conquistan un derecho que por siempre fue suyo, pero que nadie les había reconocido. Y hoy con enorme placer, con orgullo y con satisfacción, este gobierno, que es su gobierno, se los reconoce, los escucha y desde ahora va a proteger todos sus derechos. Nosotros podemos darle gracias a Dios, porque siempre hay que ponerlo primero. Que no ha dado un presidente como el señor Luis Abinader Corona, que lo tenemos o lo tienen valorado como el mejor presidente de América Latina. Y hoy nosotros nos damos cuenta de que eso es verdad. Continuamos, continuamos con más de este subespacio Mundo Latino por aquí, por nuestra casa de TV Kiss Queya, llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables. También la República Dominicana en Vega TV. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal, denle like a Mundo News, canal 1. Bueno, acaba de suceder un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y los talibanes. Han cambiado a dos prisioneros que hace más de dos años que estaban detenidos en cárceles, tanto de aquí, de los Estados Unidos, como de los talibanes. Los talibanes entregaron este lunes a los Estados Unidos un veterano de la Marina estadounidense detenido desde hace más de dos años, a cambio de la liberación de un miembro clave del régimen talibán. Según estas informaciones, la acaba de dar el ministro de Relaciones Exteriores africano. Vamos de inmediato a pasar con nuestro centro de prensa de AFP para los detalles de esta información de último minuto. Señor director. Intercambio de prisioneros. Los talibanes informaron la entrega a Washington de Mark Fredericks, un veterano de la Marina estadounidense detenido desde hace más de dos años, a cambio de la liberación de un miembro clave de su régimen. Hoy a las 10 de la mañana en el aeropuerto de Kabul, ese ciudadano estadounidense fue entregado a la delegación estadounidense y Hashi Bashar fue entregado al Emirato Islámico de Afganistán. Según el Departamento de Estado estadounidense, el veterano de la Marina trabajaba en Afganistán como ingeniero civil en proyectos de construcción cuando fue secuestrado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó el lunes su liberación y agregó que las negociaciones requirieron decisiones difíciles. Por su parte, Bashar Nursay, un jefe de guerra afgano, estuvo encarcelado durante 17 años en Estados Unidos por contrabando de heroína. Mi intercambio será una fuente de paz entre Afganistán y los estadounidenses, porque un estadounidense también fue liberado, y yo también fui liberado por los esfuerzos del Emirato Islámico y mis hermanos mujahidines. El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, dijo el lunes a la AFP que Nursay no ocupaba ningún cargo oficial, pero que proporcionó un fuerte apoyo, incluidas armas, cuando el movimiento islamista surgió en la década de 1990. De inmediato nosotros vamos a conectar con nuestro equipo de prensa de AFP que ya está listo para llevarnos a nosotros y a ustedes las últimas incidencias de lo que está sucediendo en Reino Unido con el funeral de la reina Isabel II, que justamente en el día de hoy recibirá cristiana sepultura con la presencia de diferentes dignatarios de todo el mundo. Que esto justamente también choca que muchos dignatarios y ministros no pudieron asistir porque coincide con la Asamblea General de las Naciones Unidas que se está desarrollando aquí en la ciudad de Nueva York. Inmediato vamos a pasar allí entonces con nuestro equipo de prensa de AFP porque está listo ya para darnos las informaciones de estos últimos detalles del funeral y del entierro de la reina Isabel II después de 70 años de su reinado, señor director. La reina Isabel II recibió el lunes el último adiós de los británicos en un imponente funeral de Estado en la abadía de Westminster en presencia de mandatarios de todo el mundo antes de ser enterrada en privado en Windsor. Luego de la ceremonia, con cerca de 2.000 asistentes, incluidos unos 500 mandatarios, se dio paso a dos minutos de silencio observados en todos los rincones del país, desde las calles a los parques o los bares donde muchos seguían la ceremonia por televisión. El oficio terminó con el himno nacional, Dios salve al rey, cantado en honor del nuevo monarca Carlos III. Este siguió después, acompañado por sus hermanos e hijos, la salida del féretro de la abadía, llevado por ocho portadores y cubierto con el estandarte real, la corona imperial, el cetro y el orbe, símbolos de la reina. El ataúd fue cargado sobre un carro de la Royal Navy, que tirado por decenas de marinos y acompañado por militares de tres regimientos cercanos a la monarca, emprendió una larga procesión por el centro de Londres hasta el arco de Wellington en High Park Corner. Tras un traslado en coche fúnebre hasta Windsor, localidad unos 40 kilómetros al oeste de la capital donde se encuentra el célebre castillo, el oficio fúnebre y la sepultura de Isabel II se debían llevar a cabo en privado en la capilla de San Jorge. Bueno, continuamos con más de este subespacio Mundo Latino y de inmediato nosotros vamos a conectar de nuevo con nuestro equipo de prensa en Venezuela porque justamente pues ya han llegado allí, eso fue una algarabía y fueron recibidos por familiares y amigos los tripulantes de aquel avión que hace más de tres meses pues estuvieron detenidos en Argentina en una investigación encabezada tanto por los Estados Unidos como por Irán. Justamente estos dos países estaban acusando a los que venían en este avión de Venezuela de diferentes cargos pero sobre todo de conspirar por estas dos naciones. Hasta ahora vamos nosotros a pasar de inmediato con nuestro equipo de prensa para que ustedes puedan entender esta situación sumamente complicada que todavía, todavía pues sigue en investigación porque parte de esta tripulación todavía sigue detenidos en la Argentina. Señor director. Regreso a casa. Familiares y autoridades recibieron el viernes en Caracas a 12 tripulantes de un avión de carga venezolano que permanece retenido en Argentina desde hace más de tres meses. El grupo viajó en un vuelo comercial de la estatal venezolana Conviasa con escala en Santa Cruz, Bolivia. El martes la justicia argentina autorizó la salida de los 11 venezolanos y un iraní, tripulantes de la aeronave retenida propiedad de la aerolínea Emtrasur, filial de Conviasa, sancionada por Estados Unidos. Solamente fuimos a realizar un trabajo y después de tres meses allá, imagínate, nos acusaron de cosas injustas, injustas, de terroristas, de que somos traficantes de armas reales. No sé de dónde sacaron ese tipo de cosas. Pero aquí estamos porque somos inocentes, somos inocentes. Y faltan nuestros hermanos que aún están allá. Aún tienen prohibido salir de Argentina tres venezolanos y cuatro iraníes. Uno de ellos acusado de pertenecer a la fuerza Al-Quds, grupo de élite de Irán y clasificado como organización terrorista por Estados Unidos. Y queda todavía pendiente el compromiso que tenemos con los restantes siete compañeros de vuelo, entre instructores y tripulantes que están allá, que esperamos más temprano que tarde también logren venir a su patria y reencontrarse con sus seres queridos. El Boeing 747 de Emtrasur llegó a Argentina el 6 de junio, procedente de México, con una carga de autopartes. Sin poder abastecerse de gasolina en Buenos Aires debido a las sanciones estadounidenses, el avión partió hacia Uruguay, pero las autoridades de ese país le negaron el ingreso y debió regresar al aeropuerto argentino de Ezeiza. La justicia inició entonces una averiguación y aceptó un pedido de Estados Unidos para incautar el avión, ya que Washington considera que se violaron sus leyes de control de exportación cuando Emtrasur compró el aparato a la aerolínea iraní Mahan Air. El presidente Luis Abinader vuelve a la ONU para hablarle al mundo. Telenoticias y TVX Queya estarán allí para informar en vivo todo el acontecer en el marco de las sesiones de la Asamblea General, con Roberto Cavada y su equipo de periodistas, Crisa Lady Madej y Yulisa Montilla, en vivo desde New York. Sextuagésima Séptima Asamblea General de las Naciones Unidas, del 15 al 23 de septiembre. Hoy entregamos directamente 365 títulos ya a nombre de los beneficiarios finales que impactarán positivamente en igual número de familias. Hoy todos ustedes conquistan un derecho que por siempre fue suyo, pero que nadie les había reconocido. Y hoy con enorme placer, con orgullo y con satisfacción, este gobierno, que es su gobierno, se los reconoce, los escucha y desde ahora va a proteger todos sus derechos. Nosotros podemos darle gracias a Dios, porque siempre hay que ponerlo primero. Que no ha dado un presidente como el señor Luis Abinader Corona, que lo tenemos o lo tienen valorado como el mejor presidente de América Latina y hoy nosotros nos damos cuenta de que eso es verdad. ¡Hi, I'm Ashwin Vasan, the city's doctor. And I'm New York City Schools Chancellor David Banks. And your friends at school want to tell you something. I need you at Reading Time. We need you at Basketball. We need you at Lunch. In Music. We need you in science. We need you in school with us. We all want to see you in school. Have your parents talk to your doctor about routine school vaccines. You'll need all of them to come to school. Get your shots. COVID-19 too. Safe, effective, and easy to access, vaccines are the best way to stay healthy this school year. We want to see you in school. And so do your friends. For more information, go to nyc.gov slash health and search student vaccines. We're going to finish the program today with something very important about the festival. El festival de cerveza que es una tradición en Alemania. Y justamente este fin de semana comenzó este festival hasta el día 3 de octubre, que es cuando termina. Donde pues esto mueve la economía de este país. Que justamente este festival de Munich, que ustedes saben que es emblemático y sumamente famoso en todo el mundo, pues fue detenido hace dos años por el COVID-19 que afectó a todo el mundo. De esta forma nosotros hemos llegado al final de este subespacio Mundo Latino por aquí, por nuestra casa de TV Quisqueya, llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables también en la República Dominicana, en Vega TV. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbanse, denle like. Y así nos dejamos en el día de hoy con este reportaje desde Alemania. Vuelve la fiesta de la cerveza de Munich. El afamado Oktoberfest abrió este fin de semana tras haber sido suspendido los últimos dos años debido a la pandemia de COVID-19. Como es tradicional, el alcalde de Munich, Dieter Reiter, dio inicio a las festividades rompiendo a golpe de martillo el primer barril de cerveza y ofreciendo la primera jarra al jefe de Estado Regional de Baviera, Markus Söder. La fiesta se extenderá hasta el 3 de octubre y no está prevista ninguna exigencia sanitaria ni la obligación de portar mascarilla. Como siempre, la verdad no recuerdo bien. El último fue en 2019. El clima tampoco era muy bueno, pero aún así en general es muy agradable, como siempre. La anulación del Oktoberfest en 2020 fue la primera desde la Segunda Guerra Mundial. En 1854 y 1873 no se celebró debido a epidemias de cólera. En tiempos normales, el evento congrega a más de 5 millones de personas y genera en total unos 1.200 millones de dólares. Es increíble, es mejor de lo que pensé, todo, la música, el ambiente, todo es una locura. No lo esperaba, superó por mucho mis expectativas. Previo al inicio del festival, la Federación Alemana de Cerveceros alertó al gobierno sobre las dificultades del sector. La invasión de Ucrania ha disparado los precios de las materias primas y de la energía y forzado a muchas cervecerías a elevar el precio de la bebida.